Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo es? Estaba donde la Cristi, ¿cacharon? Ya, ahora voy de vuelta, voy a Plaza Gaña Y de ahí, tengo mucho que hacer, ahí les voy contando Así que acompáñenme, por favor ¡Obvio! Ya Vámonos para... Me dejo ahí porque había como un taco aquí, así que voy a caminar por aquí, por el costado Voy a correr igual Que no vaya a ser costa Y ahora nos vamos al metro Me voy a juntar con el Marce en el metro Avenida Mata Así que ya sé Yo tengo la tinca de que acá pasa la micro que me sirve Tengo la tinca, no sé por qué Pero no sé, capaz que no Porque si no me lo dice Google Oye, no se ve nada porque están a contrarlo Ya, vámonos Vamos a bajar acá al metro Lo pasé también con la Cristi Sabéis que llegué a su casa Y hablamos y no paremos de hablar Hasta que me fui Literal, después hicimos vivo, video, vivo, video Y entre medio hablábamos, 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 hablábamos ¿Cachai? Ya Se pasa tan bien, lo paso tan bien con ella Va a ser mucha cuestión Se baja, acá se baja Y se sube en escalera ¿Cachai? ¿Sí? ¿Sí? ¿Parece? No sé si habrá una bajada por otro lado Ya Un punto de carga VIP, combinación Línea 4 Yo voy en línea 4, me parece O no sé Bueno Se pasa ahí a la izquierda Ay, perdón Estaba muy arriba Ahí a la izquierda ven que hay una flechita verde Bueno, ahí es para ingresar Tú pones Yo pongo el código QR Y lo pongo en esa cosita de vidrio Lo saco en el código QR de la aplicación de Banco Estado Ya Se me quebró el palo selfie Traté de sacar el teléfono Y le hizo click Ya, dice dirección Plaza Puente Alto Dirección Tobalaba ¿Dónde hay uno? Esperen Ya, dirección Puente Alto Dirección Tobalaba Y yo voy a Ay, estoy mal aquí No me tenía que meter acá Yo voy a Avenida Mata Entonces, este es el 4 Yo voy al 3, entonces Yo no me sé el número El número de la El número 1, 2, 4 No, acá no está en la fila La 3 La combinación línea 3 Allá Perfecto Perfecto Dirección Plaza Puente Alto Combinación línea 3 Entonces, esta es la 4 Y esta es la combinación con la 3 Ya Perfecto La seguimos a ella Solo bajada Vamos a seguirlas Vamos a ver ahí Si es que estamos bien en esa En esa Mapa Me parece que no Porque los orientales De Grecia Los presidentes Quilín Macul Yemequina Vicente Valdés Terinidad San José Ay, siempre me pierdo en el metro Voy aquí Al otro lado Ya, entonces vamos a cambiar Al otro lado Salida Cambio de andén A ver, voy a ver si acá dice Cambio de andén Cambiamos de andén Pues Tengo que estar al otro lado Entonces Salida Cambio de andén Perfecto Ya vamos Cambio de andén Uy Dando jugo en el metro Con que youtube Ah, pero esta tampoco es Ay, no entiendo No es Simón Bolívar Todo al lado No es ninguna de esas tampoco A ver, esperen Voy a concluir Ya, es la línea 3 La que tengo que ir Ahí dice combinación línea 3 Así que vamos para allá Derecho Mucha cara No sirve leer los carteles Porque igual no se entiende Combinación línea 3 Línea 3 Sí, pero me tinca que es para allá O sea, no me tinca Dice Combinación línea 3 Para la izquierda Ahí dice para allá Dice para allá Y después para allá Ah, ahí está Perfecto, perfecto, perfecto No estaba tan difícil La situación Hola, ¿qué pasa? No estaba tan difícil La situación Aquí para la derecha El Marce se va a juntar conmigo En Avenida Mate Y ya tomó la micro hace rato Así que De haber llegado ya Yo creo O está por llegar Combinación línea 3 Combinación línea 3 Para acá Para acá Porque para allá no Oficial de atención al cliente No Combinación Ahí abajo La sigo a ella Siempre sigo a alguien Después me equivoco Ya Pero combinación línea 3 Dice que hacia abajo Así que voy a bajar Ya con los temas avanzados Les cuento Ya Y acá sale para la derecha Y ahí sale La flecha para allá Y ahí sale Para abajo Dice para abajo Pero no voy a tomar el ascenso Ah, ahí se puede bajar Ya Ya Claro Tengo que hacer todo de vuelta Si por aquí pase antes Así que vamos bien Uy, qué grande Este metro La embarro Estoy impresionada Miren la inmensidad Ahí se nota la inmensidad De la inmensidad Ya Dirección de los Libertadores O dirección Francisco Que estoy de Velasco No, es los Libertadores Porque la de adelante Era esa Ahora voy a esa O sea, te voy a la para la derecha Y devolverme para acá Ya Ya A mata Esa voy yo Entonces va para acá Para acá ¿Será para allá? No hay otro cartel Pero me imagino que es para allá Qué buena Los retratos, hermano Está hermoso Eh Dirección de los Libertadores Para acá abajo Bien Llegué ¿Qué? ¿Quién necesita ayuda? Nadie Nadie Con internet ¿Quién? ¿Quién era así vos? Porque ahí vi la numeración De la línea Si no supiera eso No tenía cómo llegar Ya Llegamos al metro Bonitán Está bien precioso Está más lleno ahora Claro Porque es la hora más pica Qué fuerte Es impresionante Viene llegando parece Bien Y viene vacío adelante Muy vacío Voy a ir para adelante yo Eso hacía yo antes siempre Ah, claro Está repleto Nada más Aquí te meto vacío Ya Vamos a una puerta Vamos a esta Vamos a esta puerta Son poquititas las Las estas Sí, me puedo sentar ahí Gracias Próxima estación Next station Villafrey Sí Esa sonó antes Así que vamos bien Claro Nos vemos en Mata La salida para allá Ya Ya que se sube A Patinsky A Patinsky Estará por ahí mi varón Mi amorcito rico Me encanta Llegar a un lugar Y verlo Me hace feliz Salida Ya Para la izquierda Ay, qué caro Corre escaleta Para salir Ah, es para el otro lado Dirección Salida Está bien Está bien Más insegura Ah, para allá Es Fernando Casi Velasco Y para acá se sale Ay, ay Qué bueno Qué bueno No va a ir ahí Allá Ya Ay, te asustaste No, perdón Sí, o Es que sí Perdón Perdón Ay, hermosa Gracias a ti Sí, por favor Hermosa Yo también a ti Gracias, hermosa Ay, me la como No sé, está rica Me llenó de buena vibra Los abrazos de Pochi Son una cosa impresionante Así que abrácenme nomás Cuando me vean en la calle Ya, el marce Ay, mira cómo se mueve Tunga, tunga, tunga ¿Lo ven o no? Tunga, tunga, tunga Ya, ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi joven? Habrá llegado mi esposito Esposito Ya, lo voy a llamar Porque no lo veo, Po No lo veo Ay, qué paja Es la hora Bueno, son las cuatro En realidad En realidad no está en tarde Allá está mi varón Ahí está mi amosito Yico, Yico Ya voy a guardar el teléfono Yo digo voy a guardar el teléfono Y no lo guardaba Ay, mi amor Ya, tomamos la 507 Que esta amiga nos deja en la estación Así que Nos vamos a ir hasta la estación Hasta Vascuñán Guerrero Llegamos Estamos en Vascuñán Guerrero Con Tuesca Donde está Mira, con nosotros Más los que caminamos Para llegar aquí Y ahora vamos a caminar Para allá nomás Una calle Y después nos vamos a devolver Y vamos a encontrar Las cosas que andamos buscando Sí, porque ahí venden El piso Y todo lo demás Y de ahí nos vamos a ir Para la casa Se me rompió el palo C, el pisito Comida porque ya tenemos Tenemos Sí El pan ¿Nos queda pan de molde? Vamos a tener que ir a comprar Sí, o sea El supermercado O sea La tienda de los vecinos Por aquí podemos comprar Una mayonesita Un tomatito Y podemos hacer O comprar pan de completo Y eso completo Teniendo bien eso Estamos al otro lado Ya, llegamos a San Alfonso Vamos a caminar Una cuadra para allá A ver si que encontramos Unos basureros Que vimos a Luca El otro día Ya, pasimos Vamos a entrar a mirar aquí Porque esa vez Se acuerdan que estaba Muy barato Los quitasoles Y quizás es barata Esta tienda No sé Vamos a entrar acá Es el 480 San Alfonso 480 Miremos los basureros Hay, hay hartos Ah, y también Perchero necesito Para la ALME Pero no así Sino que de los que son No sé ¿Cómo se llaman? 1008 Pero necesitamos más chiquititos Más chiquititos ¿Qué caro? 3 Lucas 3 Lucas 2007 Mira que hay mesa Esta mesa no me cabe En el walking Ah, son pizarras Que son iguales Estas, pero son mesas Tienen pata atrás Sí Son pizarras Ya Mira colgadores 1400 Y vienen 3, 6, 9 Vienen 10 por 1400 Igual está bien 1500 1500 1800 1500 Son los más baratos Los de 1400 Son como de metal Que son los mejores También O no Sí, para acá Vienen poco Mopa Esto necesito Una mopa Verdad Los mismos Que le regaló La Gordy Son re buenos Estos son súper buenos Si los ven Cómpralos ¿Y esto? One truck Son muy Excelente calidad El Mati los tira Se para arriba Y no pasa nada Súper buenos Ya Me parece que no Vámonos nomás Ya Ya Nos vamos Mira esa mesa Esa mesa 60 por 60 Sale 10 Lucas 70 por 70 Yo creo que queda perfecto Sale 12 Lucas Por unidad será O por mayor Pero esa Esa necesito Estamos buenas Aquí venimos a buscar las luces Estamos en el El que promocioné Sabé Ay, no sé el número 458 San Alfonso 458 Ya Aquí vamos a las luces Ya Vamos Sí, justamente Al lado Amigo En serio Oh, que cotota No se nota en cámara Pero es cototísima Ya Por aquí eran Pero estas son USB Mg Like Tuve Sí 4900 Y por mayor 3900 4 por 3 12 Claro Justamente esto necesito Neon LED Neon LED Neon LED Neon LED Es Estatic Eso Mira Remote control LED light Esta funciona con control remoto Y valen 7004 Si lleváis Una Claro Pero yo vi también unas que se enchufan Esta Estas son las que se enchufan Mira, se cargan Se cargan Esas son las que yo te digo Viste, tienes el cargador Entonces tú la cargáis Yo la vi un gallo que la usaba así Tal cual Dentro de los muebles Debajo Es perfecta Ay, pero son caras Igual Son 6.900 por mayor 8.900 O sea, en realidad es barato Pero En este momento Es caro Sí Ya, yo creo que tenemos que sacar Esas luces LED Que están en la entrada 3D Ahí estamos Mira, esta también También son así 2004 Ay, esa es barata 1.900 Podemos comprar tres ¿Cachai? Que tiene ahí un interruptor Y tú le pones ahí Funcionan estas Parece capila ¿Sí o no? A ver, permiso Es claro, pila No, con pila no nos gusta Pero la otra Que se carga Está espectacular Sí, esa está buena Sí, porque la ponía así Aparte que da una luz Súper elegante Se supone que la tocá Y la prendí De abarcarto Sí, es grande Sí, es grande Ya, yo creo que sacamos Unas de estas Pero es que hay neón Hay naranja No, son de un solo color Pero son gorditas No son como esas cintas ¿Cachai que son gordas Como de manguera? Sí Estas son cintas ¿Estas son cintas? Ah, son cintas ¿O no? Ah, no, esta es blanca A ver No, se viene con una cinta No, estas son gordas Sí, son todas gordas ¿Y queremos gordas? No sé ¿Cosa suya? No, yo creo flaca Pero lo gordas Como alumbran más Claro, es que son De un solo color Blanca Son como las que tenemos afuera Sí, claro Alumbran más Estas alumbran más Yo creo Ahí puede estar Encerrada Ah, mira Aquí está ¡Ay, esto necesito! Eso Lo bueno es ese ¿Ese es grande? Mira, 14.009 Los aros de luz 49 lucas este Y ese 37.009 Si lleváis varios Es que estos, claro Como que te atenúan Como que no te llegan tan fuerte ¿Cachai? Tan directo Ya, vamos a buscar Y les muestro lo que compramos Oh, miren, miren pochis Son luces LED Son luces Como ampolletas Sí Se ponen como arriba Pero tienen forma de Eso, eso Y esto De corazón Yo hubiera comprado Una, una, una Qué hermosa Muy bonita Esto, ¿qué es? Mira, LED UFO Light Ah, también es de ampolletas Qué cool Porque así es un gran cambio Ay, esa del mar Se siempre ha querido esa Pero viene muy poca Por 14 lucas, amor Pero en realidad son hermosas LED UFO Light También tiene para Mira, para ponerlo así Enroscado Pero te queda una luz de esa Larga ¿De dónde? ¿De dónde? En caso de que Nosotros no tenemos Pero para la gente que tiene Les estoy mostrando Porque tienen el Uy, ¿y esta? La rosquilla ¿Qué? Ah, también Mira, hay muchas De ese tipo De ese tipo Mira Estas cosas se prenden Con panel solar Oh, qué bacán Con la luz O sea, con el Con el En fin Puchín, no veo Luces LED básicas No veo luces LED básicas Sí, pregunta Tira LED Tira LED Parece que se llama Tira Tira LED Mira, acá está el sector De lámparas Lamparitas 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 Estoy buscando una Que sea Aesthetic Una que sea Aesthetic Mira esto Ah Ah, para allá están ya Mira, acá hay lámparas Amor Que las dos niñas Necesitan lámparas Y esta me parece Muy preciosa Y perfecta Esa Ay, mira Ahí está Está hermosa Y eso Oh, hasta filete esta Ay, se va cayendo La cosita Oh Es muy aesthetic Y los dos Oh ¿Cuánto cuestan esas? ¿Dónde están? Siempre me pasa que no encuentro nada La alma Ama las callampas Y la Anais también 2008 Está bonita Una callampa Cinco lucas Perdón Cinco lucas ¿Por qué es de 2008 ahí? ¿Y qué es eso? Ah, es otra Estas son las que yo quiero Esas son esas Esas lámparas Llevemos de esta, Amor ¿Cuántas son por mayor? Podéis preguntar, Amor ¿Cuántas son por mayor? Por favor Porque tenés más personalidad Esta también está buena, ¿eh? Ah, esa se engancha Y esta No, esta tiene algo ahí Para ponerle como un lápiz O algo ¿Qué le dijo? Ah, esta también está hermosa Ah, tres Ya Ah, pero es con una patita Ay, no sé, no me decía Sí, están bonitas De callampa Pero esta es la que está ahí Esta es la que está ahí Ah, no, es parecida Pero es que esta está linda Está básica Simple Hermosa Y es rosada Podemos llevar rosada Y Verde Ah, verde para la almen Green Green Está hermosa Está hermosa Me encantan las cosas así Como nada Simple Sí, 3300 No sale esta Quizás podríamos llevarle esta lana No sale esta No las ves Mira esa Ah, yo creo que esta está hermosa Ah, esta Esa Ah, no, no Es esa No Pero es parecida a esa Ah, esta Esta es esa Ah, es claro Esa es esa Bueno, está linda Tiene ahí ¿Para qué servirá esto? Como poner los anillos Y esta Ah Es para poner los anillos Sí Para las cositas Ay, me gusta Pero no sé si les gusta este mono Igual es a esteric Yo creo Sí Ay, totalmente lindo Sí, totalmente Está hermoso Me gusta este que tiene Para poner los anillos Y es como un Esteloso Ah, mira Lo amo ¿Dónde está ese? Ay, lo amo Lo amo 2.300 Ya, llevemos tres de estos ¿O no? Ay, estoy tan confundida Esta tiene portateléfono Ay, perdón Las uñas Tengo que ver más cosas Sí, esta tiene portateléfono Llevemos de esta, amor Tiene portateléfono No, pues No caen, pues No ¿Cómo portateléfono? No entiendo No, pues Un chico, mira ¿Dónde sale el portateléfono? ¿Dónde lo vi? Ahí Ah, ahí está Ah, se apoya el sirvo Sí Ya, pero igual sirve Sí En realidad con cualquiera Ah, no Con este puedo más Ya Ya No me decido con ninguna lámpara Vamos a ver las tiras LED ¿Acá es entonces? Sí Uy, una cista buena Para dibujar Para que la usen para dibujar Que son como así Que se mueven Ya, el mar se preguntó Y le dijeron que las tiras LED Están acá ¿Esto qué es? Ah, es un mousepad Está hermoso Hermoso O, sí, algo así Ya Aquí está TV Lite ¿Cómo TV Lite? Se confunde con toda la otra Ya Los precios 4.900 ¿Qué? No sé Este no viene con tantas cosas Este viene con No, porque Con formador Ah, entonces está Esta, pues Ese hay que llevar Esa Para que tenga todo, pues Ya, a ver Esta Esa es la misma Sí Ya llevemos tres de este Y chao 6.200 ¿Cuánto? 6.200 4.900 5 lucas 5 por 3, 15 3 de estas ¿La soltaste, amor? Sí Toma, a ver Espera Me da tu ruleta Yo creo que va a servir, ¿no? Debería Ya Mira acá arriba Están más baratas Ah, ya vemos Estas chiquitas Estas chiquitas Si es un detalle 2009 Sí Estas Sí ¿Cuáles serán esas? Ya, saca tres de Samor Ya, ¿qué más tenemos que comprar? Acá voy a mirar la lista El Marce El Marce se va a quedar comprando ahí Las luces LED que sacamos Y vamos a caminar por aquí para allá Porque ahí estaban los basureros Así que vamos a ver si tienen basureros ahí Unos que valían lucas ¿Se acuerdan que estaban bien bonitos? Vamos a ver Porque igual está tarde 5.50 más o menos Son Ah, no, no En esta esquina me voy a devolver No más porque me duele mucho el nervio cético Voy a buscar al Marce Y después vamos a cruzar Ah, no Me voy a ir por el frente Voy a buscar al Marce Porque así aprovecho a veces Que está la tienda donde venden los pisos Ah, claro Es la otra esquina Los basureros Sí La otra esquina Así que por aquí voy a ver si es que encuentro La parte de los por ahí No quepo Ya, que es una tienda de decoración Que tenía Mira acá tienen láminas Por ejemplo Tienen de varias láminas Mira acá tienen losas Que alguien me estaba pidiendo losas En el TikTok Mira, para abrir TikTok Sí Esta es la tienda Esta, esta, esta Voy a ver si tienen de los pisos Que tenemos en la casa Esta es la tienda de decoración Es buenísima esta tienda De este De este Ay, 20 lucas sale Sale 22 lucas La caja 22 lucas la caja Ya, pero ya caché 700 Vale Si hay por unidad A 700 A ver si hay de la que yo necesito No, no hay Y la que yo necesito Es la Pero al menos sé que tienen de la otra ¿Cachai? Ay, muchas gracias Pero parece que no Sí Necesito de la otra Aunque esta podría llegar a servir Porque pasa piola Pero no Muchas gracias Miren estos que me gustan Me encantan Ya, no hay por unidad Pero esa es la que tenemos en la casa Esa Entonces después podemos venir a buscar una caja de estas Ya sabemos que vale 22 lucas ¿Cachai? Está bacana esta tienda También tiene mesita Mira esa mesita Sí, pero ya compramos la luz en LED Y nos faltan los basureros Los basureros en la otra cuadra, amor Pero vamos para el otro lado nomás Porque debe estar cerrado Me duele mucho el nervio asiático El nervio asiático Mira esa baja de cama y eso Están buenas Ahí de huevos Los huevitos Acá hay otras cosas para decorar Sí, mucho el nervio cínico Mira el jarrito Cositas bonitas 4.900 4.500 1.990 Mira, este está bueno Este está buenardo Ay, qué bonita Preciosa Hermosa Ya, tenemos las luces LED Vamos a ir a Bajuñán Guerrero A donde Ah, qué lindo A donde compramos Mira, ahí hay paraguas El jueves llueve ¿El jueves llueve? Sí A donde compramos Ay, perdón Estoy estúpida Vamos a ir a Bajuñán Guerrero A donde compramos las colaciones Porque quiero llevar un pack de jugos Y algo más para aprovechar Que así nos vamos en Uber Tenemos una excusa perfecta Para andar en Uber No, pues yo quería Bajuñán Guerrero Para las niñas Para las piezas Ya Acá, amor, hay que comprar Bebestible ¿Aquí era? Sí, aquí es Aquí es Sí Sí, aquí era No, es aquí Mira esa fanta de pomelo Y si compramos algo así Sí, está bueno Es agua Es agua sola Sí Miren, 6 por 3 lucas 6 por 5, 30 Salen a 500 pesos cada una Mira, ahí está Ironade Es como agua esotónica No les hace bien Sí, es como esotónica Mira, esta fanta Se ve rica 4.200 Ya ¿Qué llevamos? Estamos viendo esas cajitas de Colún Esa nos tinca Vamos a preguntar Ya Genial Qué barata es Cor 8.50 Por mayor Se dan por 12 Acá las compran para vender Es que acá compran para vender Por mayor, sí Sí, yo me voy a comprar un mantecol Porque tengo muchas ganas de comer mantecol Y no he comido nada Así que me lo merezco Vamos a llevar una al club social También para las niñas ¿Así? Sí, perfecto Todo nos salió 14.350 Los 12 jugos no salieron 7.200 pesos Así que están buenos Ese jugo rico Ya nos ofrece una cajita Un amor, el niño En el otro local Había leche en caja Cosas así Por si necesitan leche en caja Pero están re buenos Mira, este está más vacío ¿Este es el del otro vespo? No, era nada El otro Mira, 4.500 La de la Rosalía Vienen 6 Oh, está buena Va a tenerla para un carrete Que todos la prueben Mira eso Mira eso Qué bacán Le ponen unas papitas arriba Y él Él está abajo Este local creo que es nuevo, ¿no? No me suena Ya El mar se está pidiendo el Uber ahí Se pide el Uber de ahí para allá O sea En la esquina para la derecha Para que nos salga barato Ya pues si me voy a poner a editar Y les voy a subir el video de la Cristi de ayer Que estuvimos con la Cristi Así que Nos vemos en la casa Churru Muchísimas horas más tarde Volvimos a la casita Fue un día súper movío Al final Siento que Estoy con las pantuflas Estoy con una y una Porque la almendra dejo las suyas acá Y me quedan buenas Súper buenas las pantuflas Por cierto Súper buenas ¿Ya vieron dónde las compré? Bueno Muchas gracias por acompañarme En este video completito Bueno Después de que llegamos Dormí Dormí Pero Hola Nada mismo De haber dormido una hora en total Porque antes de que despertaba Dormir Ya eso Pero ahora Vamos a comer algo Y vamos a dormir Ya hasta mañana Ya son como las 12 de la noche Así que ahora sí que vamos a dormir Hasta mañana Y ya mañana vamos a estar con todas las pilas Para seguir con el proyecto Almendra Mañana vamos de todas maneras A comprar las pinturas Ya tenemos las luces LED La pintura Nada más me falta creo Creo que nada más me falta Una que otra cosita pequeña Pero nada más así que Mañana compré la pintura Y seguimos pintando ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y vieron que compré las luces LED Es una para la pieza de la almendra Una para la pieza de la NEI Y una para la pieza streamer Así que ya tengo lista La pieza streamer El piso Porque compré la lámina El otro día ¿Se acuerda? Las luces La pintura la voy a comprar mañana Porque la de la almendra me va a alcanzar de más Porque es muy poco lo que tengo que pintar ¿Qué más? Me falta plumadir La puerta Pero de ahí voy de a poquito Pero ya por lo menos ya tengo para empezar Y que se vea lindo Por último Todavía no tengo para cerrar Pero tengo para que se vea lindo Eso Muchas gracias por haberme acompañado Te amo mucho Recuerden que las ondas es contagiosa Suscríbanse Denle like Compartan el video Les dejo el link de Mercado Pago Si me dicen que pido plata Voy a pedir plata Si quieren darme una donación Porque si les gustó el video Si les sirvió de algo Si les motivó Si les movió dentro Lo más profundo de su sed 100 pesos sirven Ya te amo Acá Tu garzona Que hizo un buen trabajo Tu payasa De la micro ¿Me entiendes? La propina que se le da a la garzonita Porque tú sabes que si no la de propina Gana poco Eso Eso Yo soy tuberita Eso No muchos lo entienden Y se me critica mucho por ello Hicimos dos vivos con la Cristi Bien polémicos Uno acá en el canal mío Y el otro en mi canal Perdón El otro en el canal de ella Así que vayan a verlo Les voy a dejar todos los links abajo De los dos vivos con la Cristi También ayer hice ya video Ya lo subí Así que vayan a verlo Y este lo está viendo hoy día en la mañana Gracias por haber estado aquí De verdad Te amo mucho Un beso Bye Un, dos, tres Papá 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 Te amo Ay, un gato